Docentes de la Unidad Académica de Física de la Universidad Autónoma de Zacatecas realizaron un paro de labores ante la falta de carga de trabajo de mayo pasado. Además, denunciaron el cambio de adscripción de 10 profesores que fueron trasladados a la Unidad Académica de Ciencias y Tecnología de la Luz y Materia. Originalmente teníamos un problema de que el director no había entregado la carga de trabajo y no nos explicaba las razones de fondo. Se le estuvo llamando a través del Consejo de Unidad de la Unidad Académica de Física y a través de la delegación. Pero el director no hizo, no hacía caso y decidimos ir más a fondo. En algún momento platicamos con el secretario general y en ese momento en la plática con el secretario general nos enteramos de que el rector había firmado el cambio de adscripción según eso que está dentro de sus facultades de 10 profesores de esta Unidad Académica de Física hacia una unidad académica nueva que no está integrada en ninguna de las áreas. José de Jesús Ibarre, docente de dicha unidad, dijo que la ausencia de los profesores ha retrasado el inicio de las actividades escolares en el plantel, situación por la que responsabilizaron al rector Antonio Guzmán. Está desatendiendo las actividades de investigación, de gestión. Tenemos en Puerta una reacreditación de los sistemas de acreditación nacionales. Entonces, Puerta es decir en 6, 9 meses, lo cual para nosotros es relativamente poco. Esto además afecta precisamente la atención de los estudiantes. Hay grupos que todavía no se atienden de manera completa, hay materias que todavía no tienen profesor y evidentemente pues esto tiene un responsable que directamente es el rector a raíz de este movimiento que hizo sin consultar a la Unidad Académica de Física para nada. Consideró que esto refleja un olvido por parte de las autoridades universitarias, ya que decir de los docentes, las acciones tomadas por la rectoría condicionan a un desmantelamiento de la Unidad Académica de Física. Y que además tiene una licenciatura que no ha sido reconocida por el Consejo Universitario. Entonces, pues de alguna forma estamos entendiendo que es un desmantelamiento de la Unidad Académica de Física que es una de las que tiene mayor reconocimiento de calidad a nivel de la universidad, a nivel estatal e incluso a nivel nacional por una apuesta que realmente no tiene ningún reconocimiento de calidad, la maestría, el posgrado que tienen apenas está abriendo y a nosotros nos están desmantelando. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez. Gracias. 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 Gracias.